De las lecturas de este día, la primera del profeta Jeremías, podríamos sacar una primera enseñanza. Y es esa, está relacionada con que no importa cuál es tu excusa, la visión de Dios, el poder de Dios quiere manifestarse a los hombres. Es más grande, está por encima de cualquier dificultad o cualquier excusa. Y hay algo muy cierto. Dios no se comunica a nosotros, sino a través de la condición humana. Eso nos tiene que quedar claro. El canal a través del cual Dios quiere hacer su obra, manifestarse entre los hombres, es a través de los hombres. Es así como encarga una vez más a uno de entre el pueblo para comunicar su mensaje. Parecería fuerte, pero es un mensaje de renovación y transformación. Las transformaciones y las renovaciones no van a caer simplemente del cielo. Es a través de los seres humanos, a quienes el Señor comunicándoles su mensaje y su voluntad, quiere establecer el reino en medio de nosotros. Lo digo porque constantemente estamos buscando acciones mágicas en nuestra vida, casi que de películas de ciencia ficción que acontezcan en nuestra vida. Y resulta que somos nosotros quienes queremos colocar excusas delante de Dios para no hacer su obra. Crevías, dijo, soy un muchacho. Y el Señor le dice, no digas soy un muchacho. Mira, pongo mis palabras en tu boca. Para que destruyas, pero para que construyas también. Para que arranques, pero también para que siembres. Dios no se comunica a nosotros, sino a través de actos humanos concretos. Él mueve el corazón. Él mueve al ser humano. Podríamos decir que lo motiva, si se me permite. Para que sea el instrumento que haga visible entre los demás su acción poderosa. Para que se muestre precisamente la grandeza de ese Dios y de ese Señor. Claro, el que debe resplandecer es Dios mismo. Su mensaje y su palabra haciéndose vida en medio de nosotros. Así que, hay muchas cosas en las que Dios te puede estar diciendo. No, no, no me pongas más excusas. No digas que eres un pecador. No digas que es que yo no puedo. No digas que es que estoy alejado. No digas que es que, y le pongas la tarea a Dios. No, no digas que es el contrario, yo te doy la tarea que tienes que realizar. Por eso en ese ejercicio de discernimiento que usted hace, en esa oración constante que usted tiene, en esa comunicación que usted sostiene con Dios a cada instante, allí es donde se le muestra cuál es el proceder de usted. No ponga excusas. No ponga trabas. Levántese, levántese y haga. Realice. ¿Qué hago, Padre? La obra de Dios mismo. Cambie. Si tiene que cambiar. Hable de Dios, si tiene que hablar de Dios, para que el otro cambie y transforme su vida. Háblele del Señor para que abriendo su corazón, esa persona pueda de una vez por todas tomar la decisión y cambiar y transformar esa realidad. Nosotros, a veces, pasamos por perezosos, espiritualmente hablando. Porque creemos que esa es una carga que Dios tiene que hacer. Que le corresponde a Él realizar todo lo que resulta que en mi vida me toca a mí realizar. Tareas mías. Así acontecen los milagros. Así se ve la acción poderosa de Dios en mi vida. Eso no es de acostarme y cerrar los ojos para que cuando los abra, después de un tiempo o a la mañana siguiente, aparezca mágicamente en los resultados. Eso es de constancia. Y de tener en cuenta que Dios me habla y me motiva y me impulsa, precisamente, a hacer cosas diferentes. A destruir y a construir. Arrancar y a sembrar. Hacer cosas nuevas en mi vida. Se necesitan hacer cosas nuevas. Porque si sigues haciendo las mismas cosas y del mismo modo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Por lo tanto, para resultados diferentes, hay que hacer las cosas de manera diferente. No pongas más excusas. Puedes haberte equivocado. Puedes estar equivocado, equivocada. En la manera como estás procediendo. Y eso es lo que tienes que cambiar. En segundo lugar, hoy, la lectura del Evangelio en esa parábola. Sigue siendo la palabra de Dios. Dios, así como se la puso a Isaías en su boca. Esa palabra hoy es esa semilla. Esa parábola del sembrador. Que no es, sino, una, un pequeño cuento, podríamos decir. La verdad, la figura literaria es parábola, no cuento. Pero es un lenguaje muy cotidiano, muy sencillo. Y allí hay una primera enseñanza. Hoy en día, la gente habla en un lenguaje rebuscado y complicado. Hay muchos espacios donde el lenguaje técnico está volviendo las cosas tan complicadas, inentendibles, ininteligibles. Y Dios habla de manera muy sencilla. Lo cual no quiere decir que sea un lenguaje vulgar. No. Hablar sencillo es entendible. Y eso hace Jesús. Habla a aquellas personas que se dedicaban a la agricultura. Y en medio de ese contexto, toma lo que hay a su alrededor. Y ahí hay un primer ejemplo. Por lo tanto, el lenguaje de la evangelización es un lenguaje sencillo. Llega al corazón. Hay que hacerlo entendible. Y eso es lo que hace Jesús. Que nuestra comunicación del evangelio y de la palabra sea igualmente sencilla. En segundo lugar, comunicar ese mensaje, esa palabra de cambio, no mira dónde. Es en cualquier lugar. Dios quiere llegar a todos los corazones. Al interior, a cada personalidad. Por eso, parecería inverosímil como desperdicia la semilla en un terreno pedregoso o lleno de espinos. Todo ha debido ponerlo precisamente en el terreno abonado. O a la orilla del camino. ¿Quién se le ocurre? Pues en el tiempo de Jesús no existían las técnicas que existen para nosotros hoy. Recuerden que el Israel era un pueblo nómada que aprendió a sentarse y a convertirse en un pueblo agricultor. Era un pueblo de rebaños, de ovejas, pastoril. Y en ese cambio, pues tiraban la semilla para donde cayera. No era una técnica de labrado. No existía. Como existe hoy. Pero ahí hay otra lógica. Y esa es la de Dios. Lo ilógico es que tire la semilla para todas partes. Para nosotros es ilógico. Para Dios es lógico. Lógico porque Él quiere llegar a cualquier tipo de terreno. A todo corazón. Por eso su mensaje se anuncia no en exclusividad. Se dirige a todos los corazones. Porque si para nosotros es ilógico que nazca algo en medio de piedras, para Dios sí es posible. Si no hubiera ejercicio de conversión, no tendría sentido la acción de Jesús en medio de nosotros de buscar que cambiemos. Llenos de espinas como somos. Llenos de espinas como somos. O una piedra. Si van a hacer algo, para Dios es posible. Él lo quiere hacer posible. Por eso tampoco nosotros tenemos que rendirnos tan fácilmente. Nosotros tenemos que insistir en ese mensaje de cambio, en ese mensaje de amor todo el tiempo. Y no debemos rendirnos. Porque al final la acción también es de Dios. Ese Dios en el que creo tiene poder. Y quiere hacer posible su mensaje. En cualquier... Todos los terrenos son destinatarios de ese mensaje de transformación. Y así lo hacen. Se dirige a ellos para transformarnos. Eso busca Dios. Que cambie. Si no, nosotros tendríamos que hacer una revisión. De cómo somos hoy. A cómo éramos hace un tiempo de pronto. Qué tan alejados o qué distantes éramos. Qué clase de terreno eras. ¿O qué clase de terreno soy? ¿Qué clase de terreno hay en esta nuestra patria, nuestra nación, que hoy celebra independencia? ¿Qué clase de terrenos hay para dirigir esa palabra de que haya un pueblo convertido? ¿Cómo da su fruto esa semilla y esa palabra y esa evangelización? Era... Durante tantos siglos en esta tierra. Entonces... Tenemos que empezar a revisar eso. Porque el mensaje del Evangelio llegó hace mucho. Y eso es para revisar nuestra nación. Pero para revisarnos a nosotros de manera individual. Ahora, ¿no eres tú el juez que va a decir qué clase de terreno son los demás? Eso no te corresponde a ti ni a mí. Pues la palabra se dirige a todos confiando en que en cada corazón dará su fruto. Es precisamente el resultado lo que nos dirá. Por lo tanto no puede haber prevención y decir, no, allá no llego, no, allá no voy, allá no se lo merece. No, hay que seguir insistiendo. Ese es el trabajo. En cualquier actividad, la acción, un papá no se puede rendir, una mamá no se puede rendir, el adulto no se puede rendir con el joven para hacerle entender cuál es el camino de la verdad, el camino de la conversión, el camino de Dios. No nos podemos. Y eso es lo que hace hoy precisamente el Señor en esa parte. Dos enseñanzas importantes que nos dan las lecturas del día de hoy. Ojalá que ella se hagan eco en nuestro corazón. Ojalá que ella anime nuestra vida este día, este 20 de julio. Esperamos que sea un día de gozo, de alegría. Que ante todo este mensaje haya llegado hacia ti y ese Dios se haya tocado. De enamores mucho más de Él y te acerques a Él y le busques a Él. Que esta semilla haya caído en ese terreno y lo haya convertido. No sé cuál sea. No sé cómo sea tu interior. Pero que dé fruto y empiece a florecer. Y empiece a hacerte a ti una persona mejor, más animada, decidida. Ante todo, confiada en ese Dios y en su poder. Cercano a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.